Hola amigos de Yo Influyo, hoy quiero hablarles de un tema del cual hemos estado escuchando últimamente, que es sobre la educación en la sexualidad. A veces creemos que el tema de la sexualidad se limita solamente al uso de anticonceptivos, a cómo evitar los embarazos, a cómo, si prevenir las relaciones sexuales, tener relaciones sexuales o no, desde cuándo, desde qué edad, pero esto no solamente se enfoca desde ese punto. La educación sexual debe de ser algo que así como nos educan para aprender muchas cosas en la escuela, también es importante que recibamos una educación sexual que esté encaminada a la edad en la que estamos viviendo. Como jóvenes hay cosas que nos compete saber y también ir asimilándolo poco a poco, no es algo que queramos comernos el mundo aplicando todo lo que sabemos. En la escuela muchas veces nos enseñan cosas desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista también científico, pero también a veces les hace falta un poco enfocarnos a esa parte de la educación sexual partiendo de los valores. Esa educación sexual no solamente le compete a la escuela, sino que también a la familia, principalmente a los padres de familia quienes son responsables de la educación sexual que tienen sus hijos. El tener una buena educación sexual nos va a ayudar a que sepamos tomar decisiones correctas en el momento adecuado. Hoy en día vemos que los jóvenes muy a temprana edad tienen relaciones sexuales, tienen ese interés por estar experimentando otras cosas diferentes y por eso es que se dan los embarazos precoces, las enfermedades de transmisión sexual, cuando no hay una conciencia de lo que realmente es tener una buena sexualidad o ser maduros en llevar una vida sexual dependiendo de la edad que nos corresponde. Por eso yo te invito a que tú seas consciente de lo que escuchas, de lo que ves, de lo que se habla a veces entre los jóvenes, pero que sobre todo lo consultes también con tus padres. A veces hablar de estos temas con los padres puede ser un poco complicado, pero no hay nada más importante que la confianza que se pueda generar entre padre e hijo para hablar sobre estos temas de la sexualidad. Escuchamos mucho en los medios de comunicación, nos bombardean con muchas cosas, el uso de anticonceptivos, pero finalmente nadie más que uno solo sabe el contexto en el que estamos en nuestra familia. Los riesgos que puedes tener son muy grandes, por eso fíjate muy bien de qué manera estás llevando tu sexualidad, de qué manera tomas la información que recibes sobre la sexualidad para que puedas tomar decisiones correctas en el momento adecuado. Informo para yoinfluyo.com, Luz Flores.